Estamos acá en la búsqueda de algo que solo hemos escuchado, el Transmetro, ¿sabes tú qué es? El Transmetro es nada más y nada menos que un shuko de cantidades grandiosas, es gigantesco y vamos a ver si es cierto que existe. ¡Gracias! Estamos ubicados frente a la Calzada Roosevelt en la Colonia del Tercero, Zona 2 de Misco. La Alpina tiene el servicio especial que es que sus longanizas y sus chorizos son especiales, son creadas por Don Yuri García que es el propietario de La Alpina. Además tiene una variedad de chiles especialísimos y picantísimos especiales para todas aquellas personas que gusten de comer picante. Así es que vamos a probarlos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora nos encontramos en los shukos en Zona 14, estamos dentro de Plaza Futeca. Acá es a donde debes venir si estás buscando un shuko que se aleje de lo tradicional, por ejemplo este de parrillada u otros que te ofrecen dentro del menú, incluso hasta con aros de cebolla. Es así como cerramos esta nota. Ahora tú ya conoces esos tres lugares donde puedes encontrar tres shukos exquisitos y totalmente diferentes. Esperamos que los degustes y que tú decidas cuál es el mejor.